Buenos días, reciban un saludo de este humilde servidor Edwin León, el prioste de aquí de, estamos en el Cantón Pujilí, en el barrio Chimbacalle. Estamos festejando la misa en honor a nuestro patrono Ninito Di Cinche, por nuestras bendiciones que he tenido en mi hogar, por mi trabajo, el trabajo de mi esposa y también la profesión de mi señor hijo. Bueno, el día de hoy contamos con el rey ángel, rey embajador y el rey mozo, también tenemos caporales, chinas, tenemos negros de camisa, yumbos, tenemos también lo que es los payasos, los monos y la mamá negra. ¿Cómo se siente usted el día de hoy que estamos festejando las festividades? Sí, gracias a Dios aquí, bendecido por la gracia de Dios, también inaugurando la bendición de mi casita. Entonces nos sentimos alegres, felices de que estamos compartiendo con toda la familia, con todos los amigos, porque es una fiesta única que se está viviendo. Bueno, el día de hoy se planificó, es un solo día de fiesta, es hasta las 11 de la noche. ¿Desde qué hora empezó? En sí, bueno, se empezó desde las 4 y media de la mañana con el recibimiento ya del guión, el recibimiento de las veladoras y de la banda, entonces estamos acá ya todos contentos festejando ese gran día. Esta fiesta está programada hace unos 5 años que prometimos, por muchas bendiciones, que tuve el gusto también de postular a la Policía Nacional y llegar a, se podría decir, llegar a la meta. Entonces se hizo un compromiso de que se iba a pasar esta fiestita y hoy se está concretando, se está haciendo realidad. ¿Qué mensaje les daría para todas las personas quienes le están apoyando aquí y le están acompañando? Mi mensaje es de que sigamos creyendo en lo bonito que es la tradición, la cultura y cómo no ser también unos buenos católicos y seguir con esto, con esto que es la tradición del Niño de Sinche y seguir disfrutando. Para las futuras generaciones, pues que no se pierda esto y que disfrutemos, disfrutemos sanamente, disfrutemos de lo mejor en esta fiesta. Mi nombre es Jimena Chiluisa, yo estoy en este momento representando a los yuras de los yumbos. Tengo 10 yumbos, 2 payasos y un mon, eso es la conformación de los yumbos. ¿Cómo se siente el día de hoy? Yo me siento muy agradecida y feliz por participar en estas fiestas del Niñito de Sinche, porque el Niñito de Sinche es muy milagroso, nos ha hecho muchos milagros y tenemos mucha fe y devoción al Niñito de Sinche. Mi nombre es Cristian Pilatán. El día de hoy, el yura, ¿de qué desplaza usted? Bueno, pues el día de hoy, con la bendición de nuestro patrón, el Niñito de Sinche, vengo como yura de Caporales. ¿Cómo se siente el día de hoy? El día de hoy, pues, agradecido, agradecido primeramente con Dios, con el Niñito de Sinche, con toda la familia que me ha apoyado para estar presente acá. Y, pues, feliz, feliz, porque esto para mí es una bendición, una bendición que el mismo Niñito me está dando, de que él me puso acá para, en el nombre de él, disputar aquí esta fiesta. ¿Cuántas chinas y cuántos caporales tiene? 12 caporales y 12 chinas, que en el total estamos hablando de 24 personas. Más del amo mayor domo, estamos hablando de 27 personas, en lo que es el disfraz. María Pilatás. El día de hoy, ¿a qué disfraz usted está representando aquí en las fiestas del Niño de Sinche? Al Rey Ángel. ¿Cómo se siente el día de hoy? Feliz por cooperar con mi sobrino. ¿Quiénes son sus priostes? Edwin León y Rocío Wilcázar. José Luis Chiluisa. Siempre nos sentimos, pues, con esa algarabía, con esa fe que Diosito antemano, y, pues, nuestra imagen de Niño de Sinche nos permite celebrar, pues, estas festividades, en honor a todas las bendiciones, pues, que Él nos otorga. El día de hoy, ¿el Yura de qué disfraz es usted? Hoy día estamos, pues, con el Rey Mosso encomendados. ¿Cuántos integrantes del Rey Mosso tenemos? Son cuatro más del Rey Mosso, pues, obviamente. Daniela Sotalín. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy feliz. Yo me siento muy alegre. El día de hoy, ¿a qué Yura está representando? A los negros de camisa. ¿Cuántos negros de camisa tiene? Doce. Muy orgullosa de poder compartir en familia, con amigos. Gabriela Suntas. El día de hoy, ¿a qué disfraz usted representa? Represento a la vestimenta de la mamá negra. Pues, estoy orgullosa de compartir con la familia, con los amigos y conocidos, nuestras tradiciones culturales. Luis César Suntasi. Represento al Rey Embajador. ¿Quiénes son los periodistas de esta fiesta? Edwin León y Rocío Wilcaso. ¿Cómo se siente el día de hoy? Nos sentimos emocionados, con un ambiente muy formidable. Y también sirviéndonos una comida muy especial, típica de nuestro país de Ecuador. Lorena Sangucho. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy contenta, muy feliz de poder compartir con la fe y la devoción que tenemos ante el Mito Bendito de Sinche. Y con mucha fe y devoción. Mito Bendito de Sinche. 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 Mito Bendito de Sinche.